Y vamos con otra de las noticias más importantes de las últimas horas, la versión de Call of Duty Ghosts para PC sería superior incluso a las de Playstation 4 y Xbox One, algo que la verdad es que ha desmoralizado bastante a los que están esperando mucho de las consolas de nueva generación. Se tratará del mejor Call of Duty hasta la fecha en un PC. Y lo cierto es que va a ser así, la versión de PC de este Call of Duty Ghosts va a contar con unos gráficos por encima de las versiones de Xbox One y Playstation 4. Lo ha confirmado así Mark Rubin, productor del juego. Y es que hasta el momento esta serie ha tenido versiones muy parecidas en consolas y en PC. Xbox 360 y Playstation 3 tenían versiones muy parecidas a las que nos encontrábamos en PC en el caso de los Call of Duty. Ahora desde Infinity War quieren sacar un mayor provecho de la capacidad de los compatibles, de los PCs. Ojo a las palabras de los responsables, ahora el PC tiene sus propios activos, va a lucir mejor que cualquier otro Call of Duty que hayamos creado en compatibles. Infinity War está haciendo uso de la versión superior en la mayoría de los elementos respecto a las consolas de próxima generación, concretamente desde el punto de vista de las texturas. Noticia polémica desde luego, ¿y vosotros qué opináis? ¿Realmente pensáis que Call of Duty Ghosts se va a ver mejor en PC que en las consolas de la próxima generación? ¿Creéis que esto sería un buen comienzo para la nueva generación de consolas? ¿Creéis que las están subestimando? ¿Que no se están centrando en ellas?